Hoy es 15 de septiembre y si te gustan los productos de Apple ya sabes lo que va a pasar hoy. Bueno y también porque lo has visto en el título supongo. Chicos, chicas, vamos a comprar mi nuevo iPhone. Ya lo has visto, son las 12 y media casi, quedan un par de horas, menos de un par de horas para que se abra la Apple Store y podamos adquirir los nuevos iPhone y la verdad es que estoy bastante nerviosa. Si eres seguidor habitual del canal ya sabes cómo funcionan este tipo de vídeos, pero vaya, me vas a acompañar en el proceso de compra, sobre todo hoy, día 15, pero creo, pretendo unificar este vídeo con más días. Ya verás el por qué, no se vale avanzar el vídeo, espérate un poquito, te lo cuento todo y luego ya si quieres avanzas. Estoy muy contenta porque es la primera vez, y esto no es broma, es la primera vez en mi vida que voy a adquirir un iPhone o voy a comprar un iPhone el día de lanzamiento. No sé cómo funciona, no sé si es que esto se colapsa, si se agotan, no tengo ni idea. Sinceramente me da un poco de cosa que pase, entonces lo voy a hacer a las 2 en punto, yo estaré ahí con el ordenador comiendo, muy probablemente, y lo compré al momento. Espero que podamos comprarlo, es que os juro que jamás lo he hecho. Desde que os subí el vídeo de mi experiencia de uso de este iPhone, del iPhone 13, he recibido algunos comentarios, no son negativos, pero bueno, me apetece también contarte un poco el por qué voy a actualizarme al 15, por si no quedó claro en ese vídeo. Yo lo respeto, respeto totalmente cualquier tipo de opinión, he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida que son muy... fanáticos, son muy fans de Apple, y les gusta, ya sea por colección, por lo que sea, tener todos los modelos. Yo no soy esa usuaria, yo soy una usuaria de practicidad, soy una usuaria que me gusta mucho el sistema operativo de Apple, iOS, me gusta mucho, creo que es muy útil, muy práctico, lo tengo ya cogido, ¿no? Como muy por la mano. Son muchos años con estos dispositivos y la verdad es que no me... Bueno, directamente no se me pasa por la cabeza pasarme a Android, eso de base. Por eso también estoy un poco nerviosa hoy, porque al fin y al cabo es la primera vez que me voy a cambiar el iPhone sin que esté roto, que nunca se me ha roto un iPhone, pero para que me entiendas, sin un motivo opio, ¿no? Está roto, me lo hayan robado, me lo haya dejado en algún sitio, lo haya perdido, o por algún motivo sea un modelo más antiguo y haya dejado de actualizarse. Sería un buen motivo para mí. En este caso es la primera vez, como digo, que lo compro por capricho, y sé que no tengo por qué dar ningún tipo de motivo, ni tengo por qué justificarme a la hora de comprar una cosa u otra, pero al fin y al cabo, pues somos una familia, me conocéis, sabéis que soy muy transparente con estas cosas, y el motivo más obvio que yo le he intentado dar una lógica en mi mente es porque es mi herramienta para trabajar. Cada uno puede pensar lo que quiera, opiniones son bienvenidas, pero yo te lo cuento, me justifico ante ti, para que te ahorres ese comentario que o lo borraré, o no le voy a dar ningún tipo de importancia. Dicho esto, ahora sí que sí, voy a dejar que pase el tiempo, voy a seguir trabajando, que simplemente quería contarte esto para que no hubiera ningún tipo de confusión. Compraremos el iPhone, y una vez lo haya comprado, me sentaré aquí contigo y te voy a explicar qué modelo he elegido y los motivos por los que yo he elegido ese modelo, ¿vale? Porque puede también ayudarte a la hora de decidir un modelo u otro, a pesar de que, como siempre digo, mi opinión es mía, y que cada uno haga con su vida lo que quiera, y sobre todo con su dinero. Así que vamos a dejar que pase el tiempo y conectamos con el momento de compra. Cinco minutos quedan, cuatro ahora mismo. Yo no sé por qué soy tan nerviosa, os lo juro. Y yo estoy muy nerviosa, lo entiendo. Yo creo que mi elección te va a sorprender, sobre todo si me sigues desde hace tiempo, pero bueno. Casi hemos terminado. Unos toques más y el Apple Store estará listo. Hasta pronto. Pues sí que tardan en preparar las cosas. ¿No podrían haberlo preparado antes? Vale, chicos, pues vamos allá. iPhone 15 Pro, es así. Vamos a darle a reservar, y vamos a empezar a elegirlo. Quiero el iPhone 15 Pro, tal cual, sin Pro Max ni nada. Titanio natural, porque sí, es el color que más me gusta. Y aquí es lo que voy a cambiar, y es que me voy a las 512 GB, chicos. Bueno, ya empezamos. Hay errores, no me carga, la web sigue sin funcionar, y esto sigue cargando, cargando y cargando. Y yo, pues claro, obviamente me rayo. Intentarlo de nuevo más tarde, error en la solicitud. Vuelvo a intentarlo otra vez, cargando. Sabía que me iba a pasar algo así, es que lo sabía. Por si os lo preguntáis, en web no va. O sea, solamente estoy probando desde la aplicación, bueno, lo estáis viendo. En web, si no os he puesto la captura de pantalla de la web, es porque no va. O sea, sigue que no. Vale, ya, ya, vale. Un momento, ¿eh? Vale, cargando. Revisamos. iPhone 15 Pro de 512 en titanio natural. 1.600 euros, pago único. Vale, si me lo aceptan, ya está. No me está gustando. Esta experiencia. Error en la solicitud. Hay que, supongo que hay que intentarlo todo el rato. Me da todo el rato error. Y bueno. Que no, que no y que no. Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale. Vamos, 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 vamos. ¿Alguien me puede explicar esto? Cargando. Vale, tengo que volver a empezar. No se ha comprado. Pero me ha hecho aprobar el pago. Como me cobren dos, verás tú que risis. Creo que nunca había sufrido tanto por comprar algo tan caro. O sea, mirad. Nada. Me estoy rayando un poco porque he puesto la tarjeta. No se me ha descontado nada. Pero es que otra vez vuelve a estar bloqueada la aplicación. No entiendo nada. Vale, he conseguido que Apple Store funcione en el ordenador. Entonces, voy a intentar comprarlo por aquí. Paseja gracia. Vale. Voy a poner que... Voy a buscarlo. A esta franja horaria. Ya no quedan en la otra franja. Franja. Ya no sé ni hablar. Lo recogeré yo. Vale. Y mi número. Vale. Recogida 22 de septiembre en Apple Paseja Gracia. A las 8 y media de la mañana. Porque es el único momento del día que me va bien. iPhone 15 Pro de 512 GB en titanio natural. 1600 euros. Vale, chicos. Creo que sí, ¿eh? Creo que ahora sí. ¡Ya está! Conseguido. Recogida en tienda el día 22 de septiembre. Mi nuevo iPhone 15 Pro en titanio natural. Y ya está. ¡Uy! Ya está. Vale. Lo he conseguido. Me ha dado un poco de cosa porque he puesto la tarjeta allí. En verdad. He pagado un iPhone y luego he tenido que volver a poner la otra. Pero no se me ha descontado. Por lo tanto, en principio, no he pagado dos iPhones. Espero. A ver. Os cuento un poco. Estoy un poco eufórica. Os cuento un poco el porqué de mi decisión. De porqué 512 GB. Porque es lo que os he dicho que a lo mejor os sorprendíais algunos. Sobre todo los que me seguí desde hace tiempo. La razón básica es porque ya tenía ese presupuesto apartado. Soy una persona que se hace muchos presupuestos. Aparto dinero. Pero ahorro muchos meses para poder comprar estos productos que son caros. Entonces, yo ya había apartado el dinero del iPhone desde hacía, pues no sé, 4 meses o así. Ya lo tenía más que apartado porque se filtraron que iban a subir los precios de los iPhone. Sobre todo en el iPhone 15 Pro. Entonces, decían, había un rumor que el iPhone 15 Pro básico de 128 partiría de 1500 euros. Y yo, que estaba dudando entre el Pro o el normal, pero lo que sí que tenía claro es que quería ampliar la capacidad 256 mínimo. Ya me había hecho yo unos cálculos de que me iba a gastar entre 1500 y 1600 euros. ¿Que podría haber cogido menos capacidad y ahorrarme ese dinero? Sí, pero ya no me venía, por así decirlo, de 100 euros. Por lo tanto, si me he comprado el de 512 es porque ya había ahorrado ese dinero y ya que me lo podía permitir porque tenía el dinero ahorrado, pues aprovecho y me compro más capacidad. Podrías haber ahorrado ese dinero y haber invertido en iCloud. Si es que ya lo sé, pero al final es almacenamiento interno y si me lo podía permitir, yo siempre os lo digo, si os lo podéis permitir, id a lo que más ilusión os haga. Y en mi caso, nunca he tenido tanto almacenamiento interno en un dispositivo. Así que, como tenía el dinero, pues me he lanzado a la piscina y he querido comprarme ese. Ya está, no hay ningún motivo más. Así que, nada más. Ese es el motivo por el cual he elegido el dispositivo que he elegido. Voy a dejar de grabar primero porque está diluviando y no tengo luz. Así que voy a dejar de grabar ya, pero conectaré en un par de días porque pasa una cosa muy especial y que me apetece que estéis conmigo. Y también así nos ponemos al día. Nos vemos, como digo, en un par de días. ¡Tenemos nuevo iPhone! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ehh... Estoy flipando. ¡Buenos días! Hoy es mi cumpleaños, hoy es 19 de septiembre, es mi cumpleaños y en verdad hoy no pensaba grabar muchas cosas, sinceramente. Simplemente os quería poner algún clip porque me hacía ilusión que vinierais conmigo este día. pero es que acabo de recibir un email que me hace muy... es que estoy flipando, me hace muy feliz. Hola Judith, en nombre del equipo de Rhinoshield queremos desearte un muy feliz cumpleaños. Esperemos que pases un gran día. Para hacer tu día aún más especial, nos gustaría obsequiarte con un regalo que sabemos que te encantará. Como sabemos que eres una persona que valora la protección de tus dispositivos y siempre buscas lo mejor, hemos decidido regalarte una selección de fundas personalizables de nuestra web. Y dice, puedes elegir las fundas que más te gusten y que se adapten a tu estilo y necesidades. Una vez que hayas hecho tu elección, simplemente haznoslo saber y nos aseguraremos de que las recibas lo antes posible. Disfruta el día... disfruta el máximo de tu día, no sé ni leer. Y es que bueno, ya ves que tengo muy buena relación con ellos y es que son tan majos. Hace unos días vi en Instagram, claro, tú esto lo estarás viendo mucho más tarde, pero hace unos días, cuando se lanzó el iPhone 15... ¡Ay, estáis un poco torcidos! ¡Ay! Bueno, cuando pasó el evento, vi en Instagram que habían puesto un post donde decían que ya se podía como comprar la funda del iPhone 15 para que te llegara el día que te va a llegar el iPhone, para poder protegerlo desde el minuto cero. Y bueno, vi que habían sacado nuevas licencias, porque bueno, al final ReinoShield tiene como un apartado de licencias donde básicamente colaboran pues con licencias, ¿no? Pues Disney, Harry Potter, Naruto, Juego de Tronos, ¿vale? Donde puedes comprar la funda personalizada con ese diseño total. Que vi que habían lanzado la nueva licencia de Winnie the Pooh. Y yo no es que sea fan de Winnie the Pooh, pero es que vi el diseño y pensé... Yo necesito una de estas. Así que he tenido una idea, a ver si os parece bien. Y es que como este vídeo, primero, lo que estáis viendo ahora es el blog y obviamente no voy a recibir las fundas hasta que me llegue el iPhone, es decir, el viernes que para que lo entendáis, hoy estamos a martes cuando grabe el unboxing del nuevo iPhone, que lo tendréis en el canal dos días después de este blog pues también os voy a incluir las fundas que me lleguen de ReinoShield. Así hacemos como un unboxing del iPhone y accesorios. Creo que puede estar bien esta idea, así que lo voy a hacer así. Así que ahora voy a enviarles un email con la selección de fundas que más me gustan y que crea también que sean interesantes enseñaros. Y qué guay. No sé, voy a mirar qué tienen de novedades y os voy contando. ¡Qué emoción! Vale, bueno, pues ya estoy en la web de ReinoShield y voy a empezar a elegir... He estado mirando un ratito y mirad, voy a elegir esta creo porque es que es monísima y es de las que os digo que ahora tienen licencia con Winnie the Pooh. Y lo guay de ReinoShield es que podéis elegir el color del dispositivo. En mi caso, pues obviamente he puesto el que me he comprado y por aquí el color de la funda. Entonces yo le he puesto blanca, pero vaya que si la queréis, por ejemplo, Arena, que es el nuevo color, pues se os cambia todo exceptuando el dibujo. Pero yo creo que queda mucho mejor en blanco. Entonces esta seguro que me la cojo. Y creo que no he comentado lo suficiente las nuevas gamas de color que han sacado para la Solid Sweet. Estoy enamorada del color Arena porque es que seguro que me encanta. Y luego también, aparte del color Beige Arena, hay otro color que me encanta que es el Verde Alga. El nombre no suena muy bien, pero creo que va a ser de mis preferidos. Ahí lo dejo. Luego también dentro de licencias tenéis esto que se llama Fantasía Mármol, que son las que yo siempre elijo, como veis. Entonces para el iPhone 15 también quiero una de mármol y he estado mirando qué diseños me gustaban más y estoy indecisa. Puede que me coja un par de estas, pero esta seguro que la voy a pedir porque no me digáis, es ideal. Y en este caso la voy a coger de este estilo, Mod NX, que son básicamente como estas, que se quita este borde y tienes la parte trasera extraíble y puedes intercambiarlas. Entonces me voy a coger este con el borde negro, pero ya veis que el borde lo podéis elegir en el color que queráis. Y este diseño de mármol que me parece ideal y que no sé qué pensáis, pero bueno, creo que queda genial con el color del iPhone que he elegido. Y bueno, han pasado unos cuantos minutos más. He estado haciendo mi elección, ya la tengo, voy a enviárselo y bueno, obviamente lo recibiré, como os digo, para cuando abra el iPhone. Y me parece súper guay deciros que, bueno, ya os lo he dicho al principio, pero vaya, que trabajo con ellos y aunque yo no me lleve nada, que lo sepáis, que si vosotros también queréis proteger vuestro nuevo iPhone o un iPhone, el iPhone que tengáis, vaya, porque Andrinochil podéis elegir el dispositivo que tengáis, ¿vale? Hay un montón, creo que hay hasta, sí, hasta el iPhone 7, o sea, seguro que está el tuyo. Y también para Android, ¿vale? No solamente para iPhone. Total, que si tú también te animas y quieres una funda, tienes este código de aquí, bueno, es mi nombre, Judith Sin H, acordaros, para un 15% que me lo han dado por mi cumple. Y nada, simplemente os animo a probarlas porque son las que yo tengo para mi iPhone 13 y estoy tan contenta. También, uno, porque quieran seguir enviándome fundas, que esto me hace muy feliz. Y segundo, de seguir protegiendo mi nuevo iPhone con Rinochil, que ya os digo, para mí la calidad es inmejorable, al menos de todo lo que yo he probado. Y nada, estoy súper contenta. El día de mi cumple es como de mis días preferidos del año. No sé, me encanta. Y ahora, en principio, Albert me va a dar los regalos. A ver qué son. El día de mi cumple es como de mi cumpleaños. ¿Puede ser más mono lo que me ha regalado Albert? No lo creo, la verdad, no lo creo. También me ha regalado otra cosita que para que no se haga muy largo este vídeo, os lo voy a contar, bueno, ya os lo habré contado por miembros del canal, ¿vale? Así que nada, si eres miembro, puedes chequear ese vídeo y sabrás lo que me ha regalado Albert. Y nada, dejo de grabar y nos vemos el día que vaya a buscar el iPhone. ¡Qué nervios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tenemos! Pero vaya, al menos este año ha sido y estoy súper contenta, la verdad. Y además también, no me has dicho tu nombre, pero gracias al chico que se me ha acercado en la Apple Store, que trabajaba allí y nos ha dicho que veía los vídeos de tanto de Albert como míos, que muchísimas gracias, que ha sido todo súper rápido y no me has dicho tu nombre, pero gracias de verdad. Y nada, lo tenemos aquí, chicos, lo tenemos aquí. ¡Tachán! Oficialmente tengo un nuevo iPhone. Os juro que estoy súper emocionada por abrirlo. Lo hemos estado viendo en la Apple Store, allí están todos expuestos, lo hemos estado tocando, porque Nikias nos había dicho cómo era un poco el tacto, pero teníamos que tocarlo bien. Así que nada, hemos estado ahí mirando materiales y nos ha encantado. Voy ahora a grabar el unboxing. Sale el sol, se me está quemando la imagen. Bueno, que ya sabéis que es el vídeo que vais a tener de aquí dos días, ¿vale? En ese vídeo lo abriremos juntos, pero como no te quiero dejar en este vídeo con mal sabor de boca, pues te lo voy a enseñar cuando ya esté abierto y grabado ese unboxing también aquí en este vídeo, ¿vale? Pero vaya, os recuerdo, de aquí dos días lo abrimos juntos y también accesorios, sobre todo las funditas de Rhinoshield. Acordaros que las pedimos juntos. Nada, ya está. Simplemente quería deciros que ya lo tengo, que es mío, oficialmente mío y que lo vamos a abrir. Y ya está. ¡Uy! Ya está. Ya está configurado. Bueno, ya sabéis que esto para mí es nuevo, que se quede así la pantallita y tengas que hacer clic y entonces ya se enciende. Cosas. Y estoy muy contenta. Me gusta un montón. Lo primero que noto, así para que lo sepas, es mucha fluidez. A ver si lo podéis apreciar. Un momento. Mejor no quieras saber dónde estás apoyado. Mira, a ver si se ve la fluidez. ¡Ay! Este de aquí es el nuevo iPhone y este es mi iPhone 13. Lo voy a desbloquear. Fíjate primero en este. Creo que se aprecia. Y ahora este. Creo que se aprecia claramente. Y bueno, nada, simplemente lo he transferido directamente de uno a otro. Entonces ahora ya tengo todo dentro del nuevo. Y poco más que contarte. Como en un par de días tienes el otro vídeo, tampoco quiero profundizar mucho más. Simplemente decirte que en mi Instagram es que... Esto me hace mucha gracia. Espérate, te lo voy a enseñar. Hace unos días cuando lo compramos, a principio de este vídeo, os hice una encuesta. Bueno, directamente abrí una cajita y os dije ¡Apuestas! Aquí está. ¿Cuál creéis que me he comprado? Todo esto son respuestas de vosotros y la gran mayoría se repetía en que me he comprado el 15 básico en rosa. La gran... Es que la mayoría. Pero no. Otros, el 15 Pro, pero sobre todo decía es de 256 o de 120 28 GB pero muy poca gente de 500... ¿Cuántas son? De 512, ¿no? Pues eso. Entonces, nada, me ha hecho gracia porque realmente me conocéis algunos mucho, otros no tanto. Algunos decíais ¡Va a pasar el Pro Max! Cuando yo siempre he dicho que yo al Pro Max no iría nunca. Entonces, pero bueno, nada, simplemente os lo quería contar porque os dijeron historias que saldríais en el blog. Pues aquí estáis. Y mil gracias por participar en esta apuesta. Y luego, otra cosa también que te quería contar es... ¡Ay, este no es! Es el tema del botón de acción. Aún no lo... Bueno, estaba enseñando otra cosa. Esto de aquí, el nuevo botón de acción. No lo he configurado aún. Quiero darme un par de días. Ahora nos vamos de, bueno, de puente. Para ti ya habrá pasado, pero son las festas de la Marseilla aquí en Barcelona. Entonces nos vamos de puente y voy a estar estos días configurándolo. Pero vaya, aún no me han llegado las fundas de Rhinoshield y para no tenerlo así, tal cual, pues voy a ponerme una funda que sí me ha llegado y que te la quiero enseñar. Un momentito. Mira, es este lanzamiento nuevo de Moft que ya sabéis que es una marca que me suele enviar sus productitos. Bueno, mirad. Pues han sacado esta colección para los nuevos iPhone junto con un accesorio que veréis en el siguiente vídeo. Pero, en este realmente, pues mira, como no me han llegado aún las de Rhinoshield y no lo quiero llevar así porque ya me conocéis, vamos a ponerle esta fundita que bueno, creo que va a ir ideal. Por cierto, que si os interesa la funda también te la dejo en la descripción. Mirad qué mona. Y bueno, ya está. No quiero que sea más largo este vídeo que lo voy a ir dando en cachitos y ya veo que son 20 minutos. Mil gracias por acompañarme en otro vídeo más pero sobre todo estos días que para mí son muy importantes no por el comprar el iPhone obviamente no, sino porque habéis venido años conmigo, os he enseñado un poquito más sobre mí y creo que bueno, si nunca has comprado un iPhone en lanzamiento cosa que no me extraña o no me extrañaría mejor dicho, pues que sepas lo que es vivirlo desde dentro y espero de verdad que te haya gustado un montón. Soy muy pesada pero de verdad en dos días nos vemos abriendo este pequeño de aquí os pondré unas tomas súper bonitas y qué fundas finalmente me he cogido en Rhinoshield por si queréis ver inspo o verlas un poco más de forma real, ¿no? Así que nada, ya está hasta aquí el vídeo millones de gracias por verlo millones de gracias por seguro que le vais a dar mucho amor así que mil gracias por darme tanto amor y nos vemos en un par de días y obviamente se viene nuevo contenido de iPhone en mi canal por supuesto suscríbete para no perdértelo porque vamos a hablar de la isla dinámica ahora que por fin tengo isla dinámica vamos a hablar de ese botón de acción vamos a hablar de cositas que antes no podía hablar y ahora sí podemos y que por eso también me he actualizado el iPhone no vamos a mentir millones de gracias chicos un besito chao ah por cierto por cierto te dejo por aquí un par de vídeos por si quieres seguir viendo vídeos en mi canal si no te he convencido con este para suscribirte me refiero nos vemos chao un par de vídeos un par de vídeos un par de vídeos un par de vídeos un par de vídeos